por parte de la geografía, de la carrera de geografía, y haber recibido cursos tanto de sociología, tanto de geografía humana, tanto de geografía física, geología, no se me hizo a manera personal muy difícil entender lo que es en la gestión de riego de desagres, ¿no? Sobre todo en el año 2012, en la cual la ley 29664 del Sistema Nacional de Gestión de Riego de Desagres fue justamente ya iniciándose en esos temas. Asimismo, al desarrollar justamente mi papel de geógrafo en el primer proceso, la cual fue la estimación o la evaluación de riesgos de desagres, se me hacía mucho más fácil entender lo que era la vulnerabilidad, las tres dimensiones de la vulnerabilidad, la cual comprendía la económica, la social y la ambiental, y entender los tres tipos de peligros naturales, tanto por la dinámica interna, externa, y la hidrometeorológica o climatológica, ¿no? Asimismo, entender otros procesos a través de compartir con diferentes profesionales, de diferentes expertise, tanto de ingeniería civil, tanto de sociología, tanto de trabajadores sociales, que entender o crear justamente medidas tanto estructurales y no estructurales en el segundo proceso, la cual era la prevención y la reducción de riesgos de desagres. Asimismo, en otros procesos que se ha tenido ya realizándome como geógrafo, fue justamente en la preparación, en la cual consistía en entender más o menos la creación de escenarios de riesgo que comprendía en el primer su proceso de la preparación y a través de ello crear justamente, crear o enlazar este proceso de respuesta, rehabilitación y reconclusión, ¿no? ¿Cuál es el papel fundamental realmente del geógrafo en los gobiernos locales? Muchas veces nosotros cuando estamos en la universidad, obviamente nos llenan de teoría, tanto de las ciencias físicas, las ciencias naturales y las ciencias sociales, sin embargo, no sabemos cómo aterrizar este conocimiento en los gobiernos locales, ¿no? ¿Qué planes existen en los gobiernos locales? ¿Qué son los planes estratégicos institucionales? ¿Qué son los planes operativos institucionales? ¿Qué son los planes de desarrollo local concertado, no? En la cual el geógrafo, a través de todo ese bagaje de conocimiento, podría desarrollar estos temas, ¿no? Asimismo, hoy en día ustedes saben que con una ley que fortalece el Sistema Nacional de Gestión de Riego de Sacres, los gobiernos locales están sumamente en la obligación de cumplir los planes estratégicos o los planes específicos de gestión de riego de sacres, ¿no? La cual es el Plan de Prevención y Reducción de Riego de Sacres, en el caso de la Municipalidad de San Isidro, en la cual vengo trabajando ya cuatro años, se ha venido realizando con un equipo multifuncional o multidisciplinario, tanto con diferentes gerencias, como la gerencia de planeamiento presupuesto y desarrollo corporativo, gerencia de desarrollo distrital, gerencia de planeamiento urbano, gerencia inclusive la del propio Catajro, y cómo te das cuenta de que en tu expertise como geógrafo, tanto en análisis de vulnerabilidad y en análisis de peligros, no se te hace muy difícil entender lo que podría hablar, lo que podría decir técnicamente el ingeniero civil o el ingeniero geólogo, o lo que podría decir un sociólogo, ¿no? Ese bagaje justamente de la geografía, son puntos bastante a favor en la cual a nosotros nos ayudan en desarrollar estos planes específicos de gestión de riego de sacres, ¿no? Asimismo, los planes de preparación que se enmarcan justamente en qué es lo que tenemos nosotros como municipalidad de grital para enfrentar el desagre o entender las respuestas óptimas ante un desagre, ¿no? Asimismo, los planes de educación comunitaria en la cual el geógrafo ha identificado justamente sus poblaciones vulnerables para dar diferentes proyectos o diferentes campañas a estas poblaciones y en la cual puedan elevar su resiliencia, ¿no? Esa palabra resiliencia que, como muchos saben, los correspondientes, es uno de los factores que involucra o incluye justamente a los términos de la vulnerabilidad, ¿no? Otros aspectos del geógrafo en realidad que a mí me ha ayudado bastante a entender es justamente conducir los grupos de trabajo de gestión de riego de desagres, ¿no? Ustedes saben que los grupos de trabajo de gestión de riego de desagres que lo enmarca la ley del SINAGER están constituidas por altos mandos de cada municipalidad, tanto local y tanto regional. Y esos grupos de trabajo en la cual tienen diferentes expertices, tanto en lo social, en tanto en las conclusiones, tanto en los proyectos de inversión pública, verdaderamente me nucren justamente en mi desarrollo como geógrafo y a la vez que se me hace también, lo vuelvo a repetir, muy fácil de entender ese vocabulario técnico que podrían tener, ¿no? Eso es todo lo que podría decir en el tema de conversatorio. Realmente no he creído una presentación. Me hubiera gustado tener una exposición con una PPT, pero al realizar justamente el conversatorio podría brindar justamente el desarrollo como geógrafo dental, ¿no? Alex. Bien. Gracias, Miguel, por esta breve intervención. Es cierto que nosotros nos podemos desarrollar de acuerdo a lo que tú has manifestado. Bien. La siguiente ponente es la geógrafa Milagros Guzmán Curoda. Milagros es geógrafa colegiada, es evaluadora de riesgo acreditada por el CENEPRED con estudios de maestría y gestión pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en maestría en planificación y gestión urbana regional por la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene una especialidad en gestión de riesgo de desastres por la Universidad Nacional Agraria de la Molina, el Centro de Altos Estudios Nacionales e Instituto Nacional de Defensa Civil. Es especialista en proyectos de inversión pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con más de 13 años de experiencia en el sector público como ministerios, entidades públicas, gobiernos provinciales y locales. En gestión de riesgo de desastres se ha desempeñado como especialista de la sugerencia de gestión de riesgo de desastres en la Municipalidad de Ventanilla, en la Municipalidad de San Isidro y en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. A su vez, ha sido sugerente de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres en la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Te doy el pase milagro para que puedas iniciar. Muy buenas. Gracias, Alexa. Muy buenas tardes con todos los que nos acompañan de esta manera virtual, de nueva modalidad. Bueno, la gestión de riesgo de desastres es bastante amplio poder referirnos a todo lo que acompaña el sistema. Si bien es cierto, como ya algunos saben, la ley 29.664 fue promulgada en el año 2011, y el reglamento también, el decreto supermustero 48, que de alguna forma delinea o enmarca todo el sistema, el sistema del SINAGER. Pero hay que tener en cuenta que respecto a la gestión de riesgo de desastres no es algo nuevo. Si bien es cierto, quizás muchos han escuchado y seguimos teniendo estos conceptos de defensa civil. Entonces, nosotros ya a nivel nacional llevamos como más de 48 años tratando de implementar un sistema que nos permita a nosotros implementar medidas de prevención, reducción, preparación, respuesta y reeducación. Si bien es cierto, hay hitos que marcan justamente el inicio a nivel de Estado querer darle este enfoque. Por ejemplo, en el año 1970, como muchos recordarán, ocurrió el terremoto en Ancash, y en el año 1972 se crea la ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, del SINAGER. Entonces, posteriormente, en el año 2007 ocurre el terremoto en Pisco. En el año 2010, a nivel de Estado, alineándonos a un marco internacional de reducción de riesgo de desastres, en el marco de acción de GIOGO, se crea la política de Estado número 32, que justamente ya va delineando las acciones que vamos a realizar en la gestión de riesgo de desastres en el año 2011 se aprueba la ley 29.664, la ley del SINAGER. En el año 2012, la política nacional. En el año 2014, el Plan Nacional de Defensa de Riesgo de Desastres es fundamental, que nos delinean los cuales son los objetivos estratégicos, en el cual todos los planes que vamos a realizar, las políticas o las acciones se van a enmarcar. El plan es la guía orientadora de las acciones que vamos a realizar en la gestión de riesgo de desastres. Sin embargo, a pesar de que la norma determina las funciones, el marco de responsabilidades en los tres niveles de gobierno, no se implementa, no se logra la implementación de la manera establecida o no se asume la responsabilidad. Entonces, como ya le había mencionado a Miguel, a partir del fenómeno del niño costero, que es el año 2017, en la zona norte, se ve la obligatoriedad de dar una norma, que es la ley 30.779, en el año 2018, que establece las penalidades y obligatoriedad de cumplimiento, tanto en la implementación de los planes por proceso y la gestión de riesgo de desastres para las autoridades. Que es más, si las autoridades no cumplen con la implementación de la gestión de riesgo de desastres en sus distritos, entonces, hasta pueden ser vacados. Entonces, ya es una presión, dentro de todo el marco normativo ya está establecido en el punto de vista obligatorio. Entonces, de alguna forma, es necesario mencionarlo porque tenemos que entender cuál es el marco normativo que tenemos. Sin embargo, también tenemos lineamientos, tenemos la política nacional, es decir, no, pero más allá de eso, ya teniendo todos estos instrumentos normativos, también tenemos instrumentos técnicos, instrumentos técnicos, tenemos lineamientos, pero hay que entender de que en sí, la gestión de riesgo de desastres propiamente dicho, es un proceso social. es decir, no solamente corresponde a las autoridades, también nos corresponde nosotros, formamos parte del sistema, tanto a nivel de gobierno, todas las entidades, la empresa privada, la población. Entonces, ¿y por qué es importante señalarlo? porque justamente el geógrafo, nosotros como geógrafos, tenemos esa capacidad para entender el territorio y las relaciones sociales o las relaciones de poder o todas estas relaciones que se dan en ese territorio. Entonces, eso es muy importante. Entonces, yo creo que esa es una de nuestras fortalezas como geógrafos porque ya muchos colegas nos venimos desempeñando en el tema, venimos implementando la gestión de riesgo de desastres. Como sabrán, la gestión de riesgo de desastres tiene tres componentes, la gestión prospectiva, la gestión correctiva, la gestión reactiva y los siete procesos, la estimación, la prevención, la reducción, la separación, la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. Cada uno de estos procesos tienen sus procesos o también tienen instrumentos técnicos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de estimación, ¿no? Se aprueba el manual, bueno, actualmente tenemos siete manuales de evaluación de riesgo por tipo de peligro identificado, ¿no? Sin embargo, en el año 2014, pues, se apruebe el manual de evaluación de riesgo para fenómenos naturales. Es así que muchos geógrafos comenzamos de alguna forma a ver de manera un poco más técnica involucrarnos, ¿no? Porque justamente conocemos, tenemos esta facilidad de poder conocer el territorio, de comprender la fenomenología que se da, ¿no? Ya en Perú, si bien es cierto, son estas condiciones geográficas que tenemos las que nos delimitan todas la caracterización físico-espacial que tenemos, pero nosotros, como geógrafos, comenzamos a involucrarnos en la evaluación de riesgo, ¿no? y actualmente tenemos un gran número de colegas que venimos desempeñando y como nos tenemos desempeñando como valores de riesgo, ¿no? Que nos va a permitir de alguna manera a través de ese procedimiento identificar o determinar los niveles de riesgo, ¿no? y no es el único tipo de instrumento técnico, ¿no? También ya este año se ha aprobado la metodología para el análisis del riesgo, que si bien es cierto, es con fines de formalización, pero también hay un componente técnico, de análisis técnico, ¿no? Que es justamente donde los geógrafos debemos participar, ¿no? Y hay otro tipo de análisis de riesgo también que es para proyectos de inversión pública. Si bien es cierto en algunos casos podemos ser partícipes de estos equipos, sin embargo tenemos, podemos realizar ¿no? Este tipo de informes o de análisis. Asimismo, respecto a la prevención y la reducción, ya la norma en el año 2013 nos limita los lineamientos tanto para prevención y reducción y justamente la elaboración de plan, de plan de prevención y reducción por parte de los, de los, todos los niveles de gobierno, ¿no? Incluido los sectores. Entonces, ya nosotros a través de los diagnósticos que estamos realizando y las, o los diagnósticos en el territorio, proponemos ¿no? En las medidas de reducción de prevención o reducción de riesgo de desastre, no están medidas de control, están estructurales o no estructurales. Entonces, como nos vamos dando cuenta como geógrafos al poder analizar el territorio, comprender todas las relaciones que se dan, la fenomenología, es decir, Y entender que el territorio, la concepción del territorio es distinta. O sea, por ejemplo, hay un concepto de territorio con el cual yo, yo de alguna forma, me gusta entenderlo, ¿no? Según Schneider, ¿no? Que justamente el territorio es este espacio donde cada, donde las personas, donde, es el espacio donde se generan relaciones, ¿no? Pero cada persona le da un significado al territorio, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender como geógrafos, porque, si bien es cierto, tenemos el conocimiento técnico o científico, por decirlo así, también tenemos que entender a la sociedad. Y esto es fundamental, porque muchas de las políticas o de los instrumentos o de la articulación que tenemos a nivel de los gobiernos locales de la Agencia de Riesgo de Desastres no incluimos a la población. Y creo que eso son de las falencias. Entonces, no solamente se trata de ver el aspecto técnico, sino también de involucrarnos, ser gestores, porque desde el momento en que nosotros ya nos desempeñamos en un, en una entidad del Estado, somos gestores públicos. Entonces, el ser gestor público significa trabajar en beneficio de la población o de la sociedad. Entonces, hay que entenderlo de esa forma, ¿no? Hay que entenderlo como un, por eso justamente el Sinajar es un sistema, ¿no? Otro de los aspectos de los puntos es los procesos de preparación. Y esto es fundamental, ¿no? Porque estos procesos de preparación involucramos, nos involucramos mucho con la población, promovemos un sistema de alertas tempranas, sistemas formamos a la población como voluntarios y por experiencia cuando uno involucra a la población y realmente los hace partícipes de este proceso que ellos mismos identifiquen sus peligros, analicen la vulnerabilidad y a través de estos talleres termina su nivel de riesgo, entonces podemos lograr un cambio o que ellos mismos comiencen a implementar medidas de prevención o reducción, entonces es muy importante no solamente tener el conocimiento, plasmar un conocimiento técnico, sino también involucrar como les decía a la población en cada una de estas acciones que realizamos. Otro punto importante es ya obviamente cuando ya se evidencia, se materializa un riesgo o bueno una emergencia o un desastre o un evento como le decimos en el territorio, respondemos, entonces ya hablamos del proceso de respuesta y ¿quién tiene la intervención inicial? Dentro del proceso de respuesta hay tres momentos y el primer momento es la intervención inicial y justo de eso está a cargo de la población. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, lo que les puedo decir es que la gestión de riesgo de esas tres hay que entenderlo como nos lo señala la norma, es un proceso social, ¿no? cuyo fin es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo y promover la preparación y la respuesta y la rehabilitación. Bien, gracias Milagros, ha sido muy clara en la exposición, sobre todo en determinar los espacios que nosotros como profesionales en geografía podemos desempeñar, más adelante también podremos dar mayores alcances sobre estos espacios que estamos ganando poco a poco pero que todavía son insuficientes para nosotros. Bien, continuando con el conversatorio, nos acompaña el magíster geógrafo César Vargas Gutiérrez. César Vargas Gutiérrez es geógrafo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también es ingeniero civil por la Universidad César Vallejo. Tiene una maestría en gestión pública por la Universidad César Vallejo, es evaluador de riesgo acreditado por el Centro Nacional de Prevención y Estimación de Rigo de Desastres en EPRED. A su vez es inspector técnico de seguridad e identificaciones por el Ministerio de Vivienda, es bombero voluntario, también con grado de teniente y actualmente se desempeña como subgerente de gestión del Rigo de Desastres y Defensa Civil de la Municipalidad de San Martín de Porres. Adelante, César. ¿Está muy bien? ¿Estoy con bien con el audio? Sí, se escucha, César. Perfecto, gracias. De todo, mil gracias por estos espacios en los que podemos conversar. Más allá de una enseñanza, acá hay que demostrar nuestra experiencia, cómo es que nosotros nos amulamos a este tema tan importante y estamos conscientes que es que nos cae como anillo al dedo. La coyuntura ambiental nos ha dado la razón finalmente. he tenido la buena oportunidad de trabajar en el sector público desde el año 98 para el 99 que salí de la universidad y solamente me desempeñó el sector público siempre en las municipalidades como lo ha manifestado, he pasado por muchas municipalidades dentro de Iacomas, he estado en San Isidro, en Cieneguilla, en la región Ancash. Entonces, siempre yo decía mientras que como geógrafo, mientras que el distrito en que yo tenga la oportunidad de conducir oficina de defensa civil, ahora todas se denominan ya oficinas que sugerencias de gestión del riego de desastres y defensa civil, entonces yo decía mientras que más problemas tenga o una mayor dinámica geográfica tenga este distrito para mí va a ser mejor. ¿Por qué le cuento esto? Porque cuando trabajé en Comas en aquellos años en el 2008 después de haber llevado al curso de estimadores de riesgo con la municipalidad de Lima y el INDECI, en realidad la normativa no era muy estricta y te podía hasta permitir denunciar los informes en los que finalmente agravas del riesgo, pasando por la identificación de peligros o no de vulnerabilidad, te permitía. Entonces, les comento esto porque en el año 2004 en Comas teníamos un gran problema, ¿cierto? En Comas tenemos una dinámica tremenda en términos del cerro, cerros, tenemos una falla geológica, tenemos las terrazas aluviales, con ello hemos filtraciones por la napa freática, tenemos el peligro de inundación ocasionado por la colmatación del lecho y el desborde, ¿no? Hay una zona que se llama Tamborío y finalmente bajo el informe de la oficina que me lo encargaron como geógrafos se pudo declarar en riesgo, miren la importancia, la importancia de estos instrumentos de gestión que termina siendo tan solo un informe en que nosotros como geógrafos le damos señores ábrame el vaso, acá estoy yo y lo digo con orgullo porque así es, acá estamos nosotros, no puede haber otro profesional que diga señores miren el resultado de lo que yo he analizado, acá está, es tangible, entonces pudo declarar en emergencia la margen izquierda del río Chillón comprendida en los límites distritales de Comas entre Gallinazos y el puente de la Panamericana Norte teníamos un gran problema se ahorcó el río de unos 60 metros en promedio que tenía en ese momento naturalmente como su cause de natural y de inundación 60 metros era bastante pero habían invadido la faja marginal y era una actividad para ellos económica y legal los pobladores de esta zona cobraban por echar el desmonte en el río reduciéndolo aproximadamente entre 3 y 4 metros que logramos a través de la sesión de consejo se declaró en emergencia en ese tiempo se declaró en emergencia y solicitó a la vez al INDECI y salió la resolución y con ello ¿qué pudimos gestar? un presupuesto un presupuesto para que nos ayuden a las actividades de descolmatación fue una experiencia muy muy bonita para mí como geólogo en el sector público entonces nosotros como querófonos tenemos una mirada planificadora somos investigadores de la geografía y su interacción que tiene el hombre tan importante en esta dinámica tenemos en nuestro bagaje de cursos tantos que nos permiten tener una visión muy global ¿sí? hemos hablado de los grandes fenómenos naturales que se metieron en peligro natural justamente por la acción del hombre soy también docente como algunos de ustedes en en la San Marcos y la verdad es que es muy muy provechoso es muy bonito tratarles de enseñar y que aprendan los conceptos básicos de la geografía en la en el sector público ya las oficinas de defensa civil han tomado mucha preponderancia amigos mucha preponderancia en el año 2002 que yo entré a trabajar en el tema de defensa civil porque antes me desarrollé en Catastro tuve la oportunidad de ver cómo ha evolucionado el tema de la normalidad inicia en los años 70 pasando por el año 2011 como lo ha dicho nuestra colega Milagros hay una serie de instrumentos hay una serie de cambios que finalmente le permiten no quiere decir le obligan obligar es hacer que tú cumplas algo a un gobernante en sus tres niveles los alcaldes ahora están bien sensibilizados la 29 664 si decretos extremos 48 son bien estrictos y yo no entiendo por qué tendríamos que ver una norma tan drástica para que los alcaldes como responsables como gestores de la gestión del riesgo tengan que hacer algo por este tema pero bueno ahí está la la ley 2664 establece espacios muy importantes en la cual las oficinas defensa civil o gestión del riesgo lideran estos espacios terminamos siendo los los asesores técnicos del alcalde en este en este tema que finalmente siempre le delegan a través de una resolución de alcaldía la secretaría técnica de estos espacios y somos los geógrafos nosotros los que vamos a entender esta dinámica se quiere la ley la ley nos habla de 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 muy importantes el peligro el riesgo la vulnerabilidad que normalmente otro profesional tal vez no lo entienda o tenga otra forma de entenderlo una mirada de un sociólogo de un ingeniero civil de un arquitecto tienen otra cuestión por su propia formación pero la coyuntura mundial señala que es el geógrafo el que tiene que definir estos términos entonces como lo dijo también Milagros hay planes cierto y los planes tienen que tener una mirada desde el punto de vista geográfico de la dinámica como el alcalde de repente si no un abogado puede entender esto quien más que nosotros que le puede explicar hay momentos muy importantes en la administración pública con respecto a la gestión del riesgo nosotros en el en el hipotético caso que ocurra un fenómeno un fenómeno natural la metralización de un fenómeno como los sismos el alcalde va a mirar a su costado y el la único a la única persona al único jefe de la unidad orgánica va a ser al gerente o gerente de gestión del riesgo o defensa como se llame y en la oficina de defensa segunda es un instrumento de gestión dice cuáles son nuestras actividades nos habla de los análisis de riesgo nos habla de realizar las estimaciones de riesgo ahora evaluaciones de riesgo nos habla de la capacitación sensibilización preparación de la de la de la población realización de simulacros pero en la oficina si no hay un geógrafo porque ese es el perfil que se requiere del acuerdo al modo todas esas actividades si van a ayudar al alcalde dentro de una de sus tantas responsabilidades tiene al nivel funcional en la en la en el hipotético caso como decía con un terremoto el alcalde nos va a decir a nosotros ahora ¿qué hago? dime tú ahí ya tengo todo el tema que hemos conversado que nuestros otros compañeros lo han dicho que es la preparación de los instrumentos la puesta en marcha de los instrumentos de los planes el famoso PPRD que mucha municipalidad lo hace solamente para cumplir y es una hoja muerta recordemos que los planes son flexibles tienen que ser evaluados recordemos que estén en relación a nuestras funciones entonces nosotros creo yo compañeros que hemos ganado bueno tal vez no ganado estamos en un lugar que nos corresponde con bastante orgullo lo digo es el lugar que nos corresponde en la experiencia que he tenido yo particularmente hablando la mejor que yo he tenido ha sido en la región Ancash donde nosotros a nivel de geógrafo a nivel regional dominábamos todas las 20 provincias teníamos esa capacidad como oficinas de poder abordar identificar los peligros y tal vez refutar alguna apreciación de un alcalde con referente a un peligro porque muchos lo confunden entonces una pugna de poderes en la región para ver quién es el que finalmente asumía el mando para la liberación del proyecto de general definitiva de la laguna pancocha y nosotros debatíamos con el INAIGEN sobre quién va a hacerlo con la municipalidad provincial a nivel funcional pero en este paso importante nosotros también invitábamos a las municipalidades comprendidas en esta problemática que surgiste de los años 1941 que fue cuando se desbordó la laguna de Parcacocha y tuvo un desenlace fatal entonces compañeros nosotros como geógrafos si bien es cierto identificamos peligros pero también como profesionales buscamos la solución a los peligros a los problemas entonces si hablamos de un problema geográfico los geógrafos son los que tienen que dar la solución al tema plantear la solución si estamos hablando de un problema social son los sociólogos si estamos hablando de un problema son los abogados quienes tienen que plantear la solución entonces en mi experiencia como les comento es muy importante ver como el ROF que es un instrumento tan importante que define las funciones la asignación del personal el famoso CAP de acuerdo a las funciones la oficina de defensa civil desde mi punto de vista tiene que ser dirigida por un geógrafo con esta formación tan importante porque nosotros como vamos a aportar en la elaboración por ejemplo de los instrumentos que también dijo nuestra compañera el de plan local del PLC ¿no? entonces recordemos pues que la ley 29.664 tiene una característica muy importante que es la transversabilidad en todo proceso entonces nosotros cuando hay por ejemplo en la municipalidad y se ha tenido muchas experiencias muy bonitas cuando el alcalde llamaba a su funcionario y decía bueno señores vamos a iniciar el proceso de presupuesto participativo y por ahí alguien decía bueno sí vamos a llamar los órganos proponentes los de vaso de leche la junta vecinal etc. para que propongan vamos a sensibilizarlos vamos a ver qué opinan una oportunidad yo le dije a un alcalde sí es muy importante una loza deportiva sí totalmente lo de la razón es muy importante la rehabilitación del componente urbano muy bien perfecto pero recordemos algo más importante que la norma nos dice que hay una transversabilidad y ahora hoy por hoy debemos entonces darle más importancia más relevancia a a las a las obras de prevención sí entonces y de ahí sale una idea muy importante como ya lo hacen muchos alcaldes yo estoy hablando del año 2012 casi para el año 2012 ahorita y y hablábamos de los muros de contención de los disipadores de energía sí entonces bueno compañero yo la verdad hay que hablar de de este tema es hablar ampliamente tenemos instrumentos como el marco de Sendai no tenemos el proyecto de Fera normatividades y planes internacionales que nos dan una dirección en el tema de la gestión del riesgo de desastres bueno voy a contarles hasta ahí no sé muchísimas gracias por la invitación bien gracias César es es muy importante conocer las experiencias que se tienen por parte de colegas que vienen trabajando en gestión del riesgo de desastres aquí también me incluyo yo particularmente yo no empecé en gestión de riesgo como muchos estudiantes ¿no? hace años salimos de las aulas y lo primero que eran eran trabajos en sistemas de información geográfica en SIG ¿no? y luego en Catastro particularmente la herramienta principal de los SIG a nosotros nos abre puertas pero también hay que esperar a más ¿no? sobre todo en que dejemos un poco de ser meramente técnicos ¿no? generadores de mapas ¿no? para que otros tomen las decisiones ¿por qué nosotros también no podemos tomar decisiones al respecto sobre estos temas? ¿no? y la gestión de riesgo de desastres cuando yo me inicié estaba cambiando la normativa del SINADESI me acuerdo del año 2011 me acuerdo en el distrito de Villa María El Triunfo sobre todo se estaba cambiando mucho este tema y se hablaba de los comités se hablaba del comité de seguridad civil se hablaba de la secretaría técnicas etcétera etcétera y cambiar ese chip el tema reactivo creo que todavía nos está costando ¿no? y los geógrafos yo creo que desde mi experiencia juegan un papel muy importante en GRD ¿no? principalmente por el tema social sobre todo el tema social es muy fuerte en la gestión de riesgo de desastres y quién más que nosotros ¿no? como geógrafos podemos aportar en demasía sobre todo en este tema ¿no? la parte física está presente pero la parte social es muy importante sobre todo para analizar la vulnerabilidad ¿no? que se produciera algún desastre ¿no? ante un evento adverso ¿no? la manera de este conversatorio es dar a conocer principalmente las experiencias iniciar un un diálogo sobre todo los jóvenes que se están iniciando principalmente en ganar espacios ¿no? en la temática de la GRD ¿no? y a su vez hay algunas preguntas que nosotros no podemos hacer ¿no? ¿por dónde por dónde puedo empezar o cómo puedo empezar al respecto especializarme en gestión de riesgo de desastres ¿no? principalmente como ya les mencioné yo empecé haciendo SIG luego se dio la oportunidad en un urbano regional en Madre de Dios para hacer el ordenamiento territorial y luego emigré al tema de gestión de riesgo de desastres principalmente por el tema de en este caso de la planificación sobre todo ¿no? la planificación de espacios ¿no? planificación de territorios en zonas que no deberían ocuparse por viviendas ¿no? identificar peligros ¿no? ese expertise que nosotros tenemos desde la universidad creo que nos da ventaja ante otros profesionales ¿no? que nos están ganando espacio sobre todo en esta temática bien en esta segunda parte un poco extendiéndome vamos a responder algunas preguntas y también entablar un poco de debate ¿qué es lo que buscamos con este conversatorio? dar a conocer algunas interrogantes ¿no? algunas propuestas de solución y enfocarnos a futuro ¿cuál sería nuestro papel realmente en la gestión de riesgos de desastres sobre todo en la en el tema de ganar espacios y también en proponer soluciones para el desarrollo del país? acá hay algunas preguntas y se las voy a hacer a los tres primero empezamos con Miguel luego con Milagros y luego al final con César ¿qué recomendación pueden brindar al geógrafo que está apostando por especializarse en gestión de riesgos de desastres ¿cómo iniciar en esta temática? nos pregunta Javier Silva empezamos con Miguel bueno en realidad la recomendación principal que se daría a los que piensan iniciar a lo que es gestión de riesgos de desastres ustedes ya tienen todo el bagaje realmente en toda la currícula de plan de estudio de geografía tanto de la Universidad de San Marcos y la Universidad Católica tienen todo el bagaje desde el conocimiento desde la parte social y desde el conocimiento desde la parte física o ambiental en ese caso el geógrafo por realidad y lo digo por experiencia propia al tener todo ese conocimiento realmente al trabajar en un gobierno local en un gobierno regional no sabemos cómo aterrizarlo en el sentido y eso es una autocrítica que hay que manejarla por nosotros mismos ¿por qué sentido? muy pocos de los egresados de geografía o bachilleros de geografía conocen no conocen lo que son los planes de desarrollo local concertado no conocen lo que son los planes de estrategia institucionales no conocen los planes operativos institucionales en la manera en la cual la municipalidad o cualquier gobierno digital deben entender sus objetivos principales para realizar justamente esas actividades no quiero caer de pesimista pero más allá del tema de la geografía creo que otras proporciones tampoco la conocen más que todo nos abocamos justamente en geógrafos en desarrollar mapas en el tema de Catajro también sin embargo no tenemos la menor idea mejor dicho no tenemos la idea en el sentido de que si esa elaboración de mapas debe estar aprobada mediante una resolución de alcaldía o una ordenanza municipal o sea es decir que tú puedes hacer todo tu análisis de vulnerabilidad puedes hacer todo tu análisis de peligro sin embargo como este análisis de peligro este análisis de vulnerabilidad yo lo establezco mediante una un instrumento legal un instrumento técnico en la cual se pueda cumplir en el territorio ese territorio se pueda volver más sostenible ese territorio se pueda en la cual no puedan producirse más huaicos no puedan no puedan producirse que más viviendas se encuentren localizadas en las laderas no puedan ubicarse justamente estas viviendas ubicarse donde se deborda río se reborda el agua de río ¿no? tenemos que dar ese paso más adelante y ese paso más adelante es justamente conocer los procesos de gestión pública en la cual nosotros a través del conocimiento que tenemos interiorizarlo y crear justamente estos instrumentos técnicos públicos o a través de organizaciones municipales resoluciones ministeriales en la cual podemos tener justamente un territorio más sostenible ¿no? yo comparto mucho lo que dice César que el geógrafo obviamente se encuentra en todo el conocimiento para asesorar justamente a los alcaldes ¿no? pero viendo un poco más la realidad y poniéndonos más en el contexto del COVID el COVID ha generado ustedes saben un desastre verdaderamente que ha sobrepasado todos los niveles de emergencia no se ha respetado los grupos de trabajo de gestión de riesgo de desastres no se ha respetado la plataforma de defensa civil y al no haberse respetado obviamente sabemos que los alcaldes en las instituciones públicas y en las municipalidades no tienen el menor conocimiento de qué hacer ante un desastre y esto del COVID realmente a nosotros nos ha desnudado en varias formas nos ha desnudado en el primer proceso de gestión de riesgo de desastres es decir este dinero que en la cual el estado ha desenvuelto justamente a las municipalidades gritales y regionales no debió haberse visto temas de corrupción porque a través de la estimación tú ya identificaste justamente tus poblaciones vulnerables en las cuales necesitaban justamente esta ayuda necesaria para poder sobrevivir entre comillas decirlo a estas poblaciones sin embargo ¿qué se ha visto? corrupción se ha visto malas entregas de canastas familiares se ha visto diferentes lo que han visto justamente en las noticias que no haría más falta enumerar entonces lo que cabe aquí en nosotros justamente de los geógrafos tanto desde los egresados los bachilleres y los titulados y los que hayan conseguido un grado más es necesario necesario eficazmente que conozcamos un poco más de gestión pública sí o sí sin embargo vamos a estar en el sentido de que vamos a tener todo el conocimiento y no vamos a poder justamente aterrizar estos conocimientos a través de instrumentos técnicos o políticos bien Miguel gracias igualmente para para Milagros la misma pregunta podría opinar al respecto Milagros bueno coincido con Miguel en varios aspectos y si bien es cierto los geógrafos tenemos el conocimiento que tenemos el conocimiento de desde las ramas de la geografía tanto la geografía física la geografía humana y cómo interpretamos esto la geografía de los sistemas de información de la geografía Milagros se te está filtrando el audio César puedes aportar el micrófono por favor gracias entonces lo que voy es que si bien se puede tenemos todo el conocimiento pero no sería posible implementar la gestión de riesgo de desastres si no conocemos de gestión pública ¿y por qué? porque si bien es cierto en las oficinas de gestión de riesgo de desastres o las llamadas oficinas de defensa civil hay una serie de políticas lineamientos y acciones que ejecutar pero esas tienen que articularse a nivel institucional es decir ya la norma nos dice que existe ese espacio de articulación que son los grupos de trabajo de gestión de riesgo de desastres a nivel de gobierno local y a nivel interinstitucional ¿no? son las plataformas de defensa civil pero ¿quiénes lideran estos procesos de implementación de la gestión de riesgo de desastres? justamente los encargados o las personas que trabajan en estas oficinas entonces tenemos tenemos que tener el conocimiento de toda la parte normativa técnica y la parte social pero también es muy importante la gestión conocer los instrumentos operativos conocer los mecanismos financieros conocer cómo las medidas que yo identifico para prevenir o reducir el riesgo se pueden incorporar ¿no? o en los procesos de participación los procesos de participación ciudadana donde se identifican los proyectos ejecutar ¿no? en la asesoría que se le brinda a las otras unidades orgánicas trabajar con las oficinas de desarrollo humano de la municipalidad de los gobiernos locales entonces es fundamental o sea no solamente es un trabajo aislado es un trabajo articulado con casi todas las oficinas o unidades orgánicas de los gobiernos locales es fundamental y es fundamental conocer también el funcionamiento de las entidades ¿no? así mismo también si es muchas veces escuchamos que el pretexto es que no se tiene presupuesto no es tanto cierto porque hay una hay una asignación del PPR 068 del presupuesto el programa presupuestal 068 que justamente es para prevención y reducción de riesgo de desastres pero también hay otros tipos de mecanismos financieros al cual uno puede acceder hay un aliado muy importante en en los gobiernos que es también el apoyo de organismos internacionales o de NG entonces cuando estoy a cargo en la oficina de en la sugerencia que tiene Río de San Juan de Miraflores una muy buena muy bonita experiencia la municipalidad tenía muy poco presupuesto entonces buscamos aliados porque todos porque todos formamos parte del sistema también las ONGs y encontramos una hay un ONG PREDES lo menciono con quien implementamos la gestión de riesgo de desastres del distrito muchas personas que hemos estado en las sugerencias de gestión de riesgo de desastres en el cargo que nos ha tocado desempeñar sabemos que de alguna manera el trabajo prioriza son las inspecciones técnicas de seguridad y edificaciones ¿por qué? porque a partir de estos procedimientos permiten la recaudación sin embargo la otra parte que no es tanto visible porque no recaudas porque no ves que vas a atender no vas a ser aplaudido porque quizás no ejecutaste una obra desde la oficina de gestión de riesgo de desastres pero como como dice César nosotros tenemos la facilidad quizás conversar con las autoridades conversar con los alcaldes y también plantearles que si se hace una buena gestión de riesgo de desastres también puede generar un rédito político entonces hay que orientar también a ello a las autoridades a que se involucren en el tema y que estas acciones que realicemos en beneficio de la comunidad involucrándolos que ellos se sientan partícipes de los procesos que se realizan que no los excluyamos entonces eso es fundamental desde mi punto de vista desde otra experiencia ya para cerrar en el distrito de Ventanilla en el cual tuvimos la oportunidad de trabajar también con Ale promovimos una obra bueno estoy a cargo de la elaboración de un perfil justamente era ejecutar implementar una construir una vía de evacuación para que las personas que estaban en una zona inundable puedan evacuar de manera rápida entonces hicimos partícipes a la población les hicimos entender por qué era necesario que ellos se preparen y fue muy y desde mi experiencia fue muy exitoso porque no solamente ejecutas la obra sino también involucras a la población sensibilizas ¿no? y qué te va a permitir esto que pueda salvar la vida humana hay que entender dentro de los conceptos principios que establece la norma ¿no? hay uno fundamental que es el principio protector ¿no? que la persona humana es el fin supremo de la gestión de riesgos de desastres y eso es lo que tenemos que tener siempre presente cada una de las acciones que vamos que realicemos en cualquier nivel de gobierno pero sobre todo en los gobiernos locales va a permitir salvar la vida humana y una de las recomendaciones que le daría a los profesionales a los colegas que quieren especializarse en gestión de riesgos de desastres o trabajar en gestión de riesgos de desastres es que entiendan que es un trabajo que involucra mucho compromiso es mucho compromiso porque no es un trabajo que termina que tiene un horario es un trabajo y los que estamos en el tema saben que es un trabajo 24-7 ¿no? es decir tienen que tener el compromiso tienen que tener esta vocación de poder involucrarse con las personas entender estas relaciones estas dinámicas que existen y no solo eso saber gestionar hacer una buena gestión pública entonces desde mi punto de vista podemos aportar mucho desde la formación que tenemos pero no solamente ellos el conocimiento ya lo tenemos pero hay que mirarlos de una manera más macro eso sería todo bien bien milagros gracias ha sido muy clara al respecto sobre este tema que nos acompañan nosotros la pregunta es para César un tema a definir es que las áreas de gestión de riesgos están generalmente vinculadas a temas de defensa civil que prioritariamente ven inspecciones de seguridad y edificaciones eso representa desde su perspectiva una limitante o una oportunidad ¿no? sabemos que algunas sugerencias de defensa civil pasaron a gestión de riesgo ven mucho el tema de las inspecciones técnicas y de edificaciones como lo mencionó Milagros también que hay ingresos eso significaría para la GRD principalmente una limitante o una oportunidad César bueno funcionalmente como les dije ¿no? primero hay que ver el ROF si el ROF me dice que la que la unidad orgánica de gestión de riesgo llámese jefatura sugerencia gerencia tiene dentro de ellas realizar inspecciones técnicas pues tiene que hacerlo si tiene adicionalmente capacitar a la población organizarla realizar simulacros pues tiene que hacerlo si dentro de la función está realizar evaluaciones de riesgo pues tiene que hacerlo si dice que tiene que ser el secretario técnico de la plataforma el grupo de trabajo pues tiene que hacerlo es un tema funcional ¿no? yo creo que las inspecciones técnicas yo soy inspector técnico desde el año 2002 nosotros como ROF no hemos sido preparados para eso porque es la mera verdad pero para el tema de las evaluaciones antes estimación de riesgo sí es nuestro campo entonces las inspecciones técnicas de seguridad y edificaciones antes inspecciones técnicas de seguridad y defensa civil han tenido un cambio en la normativa pasando del decreto supremo 013 074 056 066 ahora el decreto supremo 002 ¿no? con el cambio de la normatividad pues no pero en realidad yo no considero que sea que le reste una oportunidad a lo que nosotros hacemos lo que pasa es que funcionalmente tenemos que hacerlo entonces una jefatura internamente también tiene que tener un organigrama este organigrama está en función a lo que te corresponde funcionalmente hablando por ejemplo en mi área yo soy el subgerente de defensa civil yo tengo una persona que se dedica a administrar las inspecciones técnicas y otra persona que ve todo el tema de GRD me ve los grupos de trabajo me ve la plataforma me ve los instrumentos me ve las las inspecciones para los informes de de análisis de riesgo porque estamos haciendo y estamos haciendo un tema muy importante ahora y también de las estimaciones de riesgo eso que involucra verificar y se le encargo a la persona de quien ve el tema de GRD el tema de los instrumentos me ha verificado cuando entramos en gestión el MOF el CAP el ROF ¿no? todos nuestros instrumentos para ver si es que realmente estamos cumpliendo con la 29664 y en ese análisis nosotros hicimos un informe en la que necesariamente se vio en la obligación de modificar nuestro ROF modificar nuestro CAP para poder cumplir con la gestión del riesgo eso es hacer gestión de riesgo en las municipalidades entonces ahora mismo estamos haciendo les comento una evaluación de riesgo entonces ¿pero cómo yo voy a hacer una evaluación de riesgo si en mi ROF no dice evaluaciones de riesgo pues ya lo modificamos y ahora sí me permite contratar un un estimador acreditado que lo tengo entonces de acuerdo a ello yo digo bueno mi CAP también tiene que cambiar porque si no ¿cómo voy a hacer gestión de riesgo? sí está bien tengo el ROF sí perfecto bonito tengo el MOF sí bien pero si no tengo el CAP ¿cómo yo contrato? lo que me va a decir el aire logística muy bien señor el presupuesto hay plata todo pero usted no no es su función sí pero la ley sí pues señor pero no está en su instrumento entonces usted no lo puede hacer no es una oportunidad ni le resta oportunidad de las inspecciones técnicas tienen toda su normatividad cuando yo estoy en la oficina particularmente yo parto mi cabeza en dos un lado como geógrafo y un lado como civil ¿no? y cuando hay emergencias como las que hay ahorita que me están llamando me acaban de llamar porque hay un código 2 yo también soy bombero también veo la parte reactiva tengo mi almacén de bienes de ayuda humanitaria implementado lo hicimos en convenio con la Municipalidad Metropolitana de Lima en el mes de abril el 5 de abril lo implementamos y eso es gestión de riesgo tenemos nuestro centro de operaciones de emergencia y eso es gestión de riesgo ¿no? entonces las inspecciones técnicas sí o sea le generan muchos ingresos económicos pero eso no vende eso no vende yo les digo porque particularmente tengo muchos en la Administración Pública lo que vende es la gestión de riesgo que nosotros estamos impulsando ¿no? y lo estamos ganando ahora mismo hay un escenario muy peligroso en el Cerro de la Milla que todos lo deben conocer hay un muro de contención de por lo menos en promedio 10 metros de altura ¿sí? es sido de mampostería y ha colapsado y tiene por lo menos unos 60 metros lineales ¿y qué estamos haciendo? a través de un evaluador de riesgo contratado para estos fines estamos y hemos hecho el cronograma y el plan de trabajo que ha sido ya elaborado se ha puesto en conocimiento la Gerencia Municipal y esta semana tenemos la conformación del equipo técnico para el tema del informe de evaluación de riesgo para elevarlo al CENEPRED para que lo valide para aplicar al FONDES y el FONDES me elabora el perfil me ejecuta el proyecto me supervisa mejor dicho lo paga desde inicio y eso es esa gestión de riesgo al alcalde simplemente le explicamos al alcalde usted es el especialista usted es el especialista haga lo que corresponda y nosotros tenemos que ir por ese camino de gestores a conseguir ello porque un muro de contención es un platal es un general entonces estamos estamos apostando a aplicar de manera correcta al FONDES que finalmente es un tema de fondo para la atención de desastres entonces por ese lado estamos trabajando las inspecciones técnicas tienen su momento y bueno pues cuando ocurre un incendio dice mira no cumplía si cumplía más que todo para temas coercitivos para temas sancionadores pero la gestión del riesgo tiene un espectro más amplio como nosotros como cuando por ejemplo la semana pasada me llaman y me dicen César están invadiendo el río entonces ¿qué hicimos nosotros? fuimos y efectivamente yo hice el informe en que están invadiendo la faja marginal entonces ¿qué otra oficina le pude hablar de una faja marginal? la oficina de gestión del riesgo y lo cual se considera una actividad peligrosa puesto que ante un eventual fenómeno que ya es recurrente ¿sí? tiene mayor frecuencia la ocurrencia esta zona es vulnerable por tales y tales razones ¿sí? y está más allá de los términos en costo de componente infraestructura es la vida de las personas como lo dijo nuestra compañera milagros ¿no? la carta magna lo dice la persona magna es el fin supremo de la sociedad bueno no sé muchas gracias bien César muy clara la precisión sobre todo en este tema le doy el paso a Miguel Ordóñez una pregunta ¿qué habilidades deben desarrollar los geógrafos para incrementar su participación impuestos o cargos de decisión Miguel? no te he escuchado muy bien Alex disculpa a ver ¿qué habilidades deben desarrollar los geógrafos para implementar su participación en puestos o cargos de decisión? ¿qué habilidades deben desarrollar los geógrafos para incrementar su participación en puestos o cargos de decisión? bueno como ya lo había mencionado hoy en día como la gestión de riesgo de desastre ya tiene un marco legal que es la 29664 con el decreto supremo 048 2011 PCM la habilidad es que hoy en día de acuerdo a esa ley es conocer justamente lo que es gestión pública conocer un poco más de leyes conocer un poco más a cuál es el límite en la cual vamos justamente de acuerdo a la ley en otros en otros sentidos o en otras yéndome un poco más hasta a la pregunta anterior realmente el ICE el geógrafo no tiene mucha participación en eso o no tiene ninguna participación respecto a ello sin embargo hay que poner una observación también a lo que emite el Centro Nacional de Estimación y Prevención y Reducción de Riesgo de Desagres del CENEPREN al momento de generar los evaluadores de riesgo piden justamente como requisitos ingenieros industriales ingenieros mecacrónicos ingenieros zootecnia y ustedes saben muy bien la que está aquí Milagro César y Alex que la evaluación de riesgo al ser un proceso social tú analizas la vulnerabilidad analizas el peligro entonces ¿qué hacen esas profesiones justamente en la evaluación de riesgo? o sea en el ICE sin embargo el geógrafo no tiene participación sin embargo en el EVAR sí tienen participación otras profesiones que no analizan justamente la vulnerabilidad o analizan el peligro eso es algo que creo yo que el colegio de geógrafos debería justamente observar de acuerdo a ello porque sabían muy bien que hace tres años el geógrafo había sido justamente eliminado desde los evaluadores de riesgo para la acreditación correspondiente y sin embargo otras carreras que no tenían nada que ver con la geodinámica externa o la geodinámica interna o los procesos georometeorológicos lo incluyeron ¿no? no quiero chogar con ellos tampoco pero desde el punto de vista conceptual de la gestión del riesgo de desagres y el riesgo de desagres se ven justamente estas problemáticas que no están muy adecuadas al punto de vista de cada profesión se discutió en el año dos mil once cuando se hizo una encuesta cuando recién salía la ley que profesionales estaban trabajando en oficina de gestión de riesgo o de defensa civil en ese caso recuerdo que hicieron una encuesta y éramos aproximadamente cuatro geógrafos que estaban trabajando en gobiernos locales en el año dos mil once por ende es muy cierto zapatera tu zapato en este tema de las elaboraciones de riesgo la ley está así y si nos remontamos a algunos aspectos de desarrollo del país que tengan leyes la GRD tiene una propia ley a diferencia del ordenamiento territorial que todavía no tiene una ley ahí estamos partiendo cerramos para bien o para mal pero ya existe la ley con sus modificatorios y todos que han tenido a través de estos años pero está la ley otra cosa que cumpla la ley y quiénes son los que saben cumplir la ley los funcionarios o las personas que están a cargo de de los gobiernos locales ¿no? bien aquí hay una pregunta para milagros sobre los instrumentos milagros qué recomendación puede brindar al geógrafo a ver qué mecanismos o instrumentos utiliza el geógrafo para el involucramiento de la comunidad en los diversos procesos de la GRD respecto a los mecanismos e instrumentos que utiliza el geógrafo para generar o involucrar a la comunidad yo creo que justo al implementar los procesos tanto sea las evaluaciones de riesgo evaluaciones o análisis de riesgo que realicemos en la identificación de las medidas de prevención o reducción del riesgo en los subprocesos de preparación cuando involucramos organizamos fortalecemos las capacidades a la población y básicamente en la respuesta ¿no? porque la intervención inicial la tiene la comunidad entonces ¿cuáles son los mecanismos o instrumentos que utilizamos los geógrafos? yo creo que no necesariamente haya determinados mecanismos o instrumentos ya dentro de la misma implementación de cada uno de los procesos que están en la norma contemplados en la norma entonces ahí debemos involucrar a la población porque es la población quien conoce su territorio nosotros desde quizás desde el punto de vista técnico-científico que tenemos podemos ir a analizar un territorio cuanto al conocimiento el bajaje pero al final es la población quien conoce cuáles son las relaciones las dinámicas que es lo que ocurre en su territorio entonces es necesario hacer partícipe a la población asimismo en cada uno de estos procesos y para que la población cuando existan los procesos participativos a nivel local como ya lo había mencionado para la identificación de proyectos entonces que ya la población con este conocimiento del nivel de riesgo y la identificación de las medidas de control que ellos mismos han realizado puedan promover o impulsar estos proyectos de inversión pública en beneficio de la comunidad que nos va a permitir al final que se reduzca el riesgo o se mitigue en algunos casos entonces es fundamental considero que en todo en toda la implementación de los procesos de la gestión de riesgo de desastres es necesario trabajar de la mano con la comunidad y como nos dicen los que estamos en el tema por cada tres dólares por decirlo así que estamos en prevención nos van a permitir ahorrar treinta dólares en reconstrucción entonces también hay que verlo desde ese aspecto es muy importante entender que todos formamos parte del sistema absolutamente todos y si los gobiernos locales no tienen los recursos pues podemos recurrir a otros a otros aliados siempre existen aliados que quieren trabajar con los gobiernos locales que quieren trabajar con poblaciones vulnerables es muy importante y también como nosotros al identificar todas estas acciones las plasmamos en los planes en estos planes por proceso que ya nos señala la norma estos planes no pueden ser planes que los encarpetemos o los reportemos en el CIMSE en el registro que tenemos y que nos monitorea si cumplimos o no con la elaboración o aprobación de los planes sino que deben ser planes que sean viables que se puedan ejecutar y que sobre todo se puedan implementar así mismo es necesario fortalecer las capacidades de la población es fundamental es fundamental y porque ellos van a ser los primeros que al tener el conocimiento lo pueden replicar con sus familias en su comunidad en sus centros laborales y también en el momento que ocurra una emergencia o un desastre sea ya la comunidad organizada quien pueda responder de manera eficiente es decir que tengan un alto nivel de resiliencia ¿no? Si solamente hablamos de Lima sabemos que muchos centros poblados se ubican en zonas que no son aptas para vivienda no son aptas muchos con conocimiento o por desconocimiento pero están asentadas entonces a partir del trabajo que nosotros realicemos con la comunidad permitiendo que ellos mismos identifiquen sus peligros conozcan la vulnerabilidad y determina su nivel de riesgo yo creo que es fundamental es fundamental involucrar en todos los procesos que haya un instrumento o un mecanismo dentro de la gestión de riesgo de desastres tenemos muchos instrumentos tenemos las evaluaciones de riesgo los análisis de riesgo tenemos los mecanismos financieros tenemos la implementación de las empresas de emergencia tenemos muchos mecanismos tenemos muchas estrategias pero sin embargo dentro de considero que dentro de todos estos procesos es necesario involucrar a la comunidad bien gracias Milagros es cierto mucho también el tema de la continuidad de los especialistas de los técnicos en los gobiernos locales cuando acaba una gestión se van todos y dejan las oficinas de gestión de riesgo sin las cabezas o el trabajo que se ha avanzado es cortado por el tema de no renovación de confianza en otros casos etcétera etcétera y se truncan procesos de estos temas sobre todo encaminados a implementar los procesos de la GRD en los gobiernos locales yo siempre lo vengo manifestando y lo converso siempre con Miguel para hacer en gestión de riesgo de desastres en los gobiernos locales es una tarea titánica y es una tarea que conlleva todo un proceso largo de aprendizaje y sobre todo de articulación con las diversas autoridades y funcionarios eso también hay que tener en claro ello y le hago la pregunta a César sobre todo el tema del corte de funcionarios o el corte de procesos que vienen desarrollándose en algunos municipios se da este tema de la no renovación o la no confianza en algunos funcionarios de gestión de riesgo César voy a tirar mi micrófono bueno si me oyen ¿no? si si al respecto yo quiero decirles una frase ¿no? que bueno sería que haya un presidente un gobernador regional un alcalde provincial un alcalde distrital geógrafo creo que los geógrafos estamos preparados para conducir cualquiera de estos niveles de gobierno cualquiera por nuestra capacidad que tenemos nuestra formación digo esto ¿saben por qué? por dos cosas importantes una que me sucedió en un en una municipalidad provincial que por ética no puedo decir su nombre en el año dos mil dieciséis y otra que me ocurrió en el gobierno regional ahí sí lo digo en en el año dos mil dieciséis eh tuve la la oportunidad de visitar un escenario de de riesgo y una empresa grande muy grande me dijo yo quiero que usted me haga en ese tiempo todavía eran estimaciones de riesgo ¿sí? lo que tengo que hacer ya había juntado la información llego al norte muriéndome de calor y bueno hice mi trabajo le presenté mi trabajo le digo bueno mis honorarios son tantos como profesional me dijo ¿saben qué? yo quiero que me ponga que finalmente el nivel de riesgo es medio o bajo le dije no, no puedo usted me ha pagado para hacerle el informe no para que le ponga el resultado que usted quiere entonces ¿para qué me hace hacer todo un trabajo de campo? ¿cierto? y por otro lado eso se lo recomendaron ¿para qué? para que le puedan dar su habilitación urbana y pueda construir en una zona que era faja marginal entonces viene mucho la voluntad política lo que me sucedió y tiene que ver con la pregunta que me hacen en Ancash cuando nos entregaron al centro de operaciones de emergencia que bueno fui designado por resolución como coordinador del centro de operaciones de emergencia regional gestamos la construcción de este COER a nivel regional se llama COER y nos lo entregaron y vino el representante del comando sur de la embajada americana y me dijo César ¿cuántos años tienes en el cargo? yo le dije tengo 8 para 9 meses ¿hasta cuándo te quedas? bueno eso depende de la voluntad del gobernador pero ¿cómo es eso? hay dos cosas o que haga bien mi trabajo como profesional y me mantenga o al gobernador no lo va que no lo saque y finalmente sucedió eso al gobernador entonces Waldo Ríos lo vacaron incluso lamentablemente lo llevaron preso entonces yo tuve que salir yo tuve que salir pese a que no me en lo particular no me dejaba salir el nuevo gobernador dijo César quédate no porque son cargos políticos son cargos de confianza entonces esto debería cambiar con una política de estado no como una política de gobierno ¿cierto? para que los profesionales puedan mantenerse en el cargo haciendo un buen trabajo y ante una evaluación de su propio POI de su propio plan operativo institucional funcional que él ha presentado y le está ejecutando puede sostenerse en el cargo ¿sí? para poder ejecutar todos sus planes que tiene a cargo porque recordemos que los planes tienen una característica que son flexibles y tenemos que medirlo bajo indicadores entonces dependería mucho de verdad de la voluntad política porque a veces en el sector público lamentablemente ese es el sistema ¿no? mira sabes que este funcionario hay que sacarlo y te sacan ni más ni menos y el nuevo funcionario que entra pues tiene que acomodarse y tiene que revisar qué instrumentos o qué proyectos o qué programas o qué actividades está desarrollando en qué etapas se encuentra para poder concluirlo lo cual como que no es muy viable como profesional lo podemos hacer pero va a haber un letargo y ese letargo significa un retraso y depende del tipo de plan obviamente van a haber personas que se van a ver comprometidas ¿no? negativamente tal vez bueno esa es mi respuesta a la pregunta que me hicieron bien César gracias continuamos con esta con esta ronda sobre todo en el tema de asignación presupuestal por el centro de planificación nacional Miguel aquí hacen una pregunta sobre todo por qué el desigual la desigual asignación presupuestal para algunos distritos sobre todo en el plan presupuestal 0068 Miguel te escuchamos bueno en realidad mucho tiene que ver con la recaudación que tiene cada descrito respecto al presupuesto que maneja anualmente o a través de los PIA ¿no? ¿por qué sentido? ustedes saben que en San Isidro realmente es el centro económico no solo de Lima sino del país ¿no? existen los ministerios de economía el ministerio de ambiente el ministerio de defensa el ministerio de la producción están los principales bancos que como el banco de crédito del Perú el banco Interbank el banco de Cochabán las principales se encuentran justamente acá en el distrito de San Isidro ¿no? por ejemplo en estos dos últimos años tanto en el 2019 en el 2020 el presupuesto de 068 llega a un promedio de 1.500.000 soles para todo el gasto anual sin embargo en temas de gestión de riego de desastres quizás muy poco lo saben la gestión de riego de desastres aquí en el distrito de San Isidro fue dividida tanto en inspecciones técnicas en seguridad y edificación y gestión de riego de desastres por otro punto de vista ¿no? en dos unidades orgánicas la primera unidad orgánica que es inspecciones técnicas en seguridad y edificación pasó a ser la sugerencia de desarrollo económico y la otra unidad orgánica que ve justamente gestión de riego de desastres en los siete procesos es en la gerencia de seguridad ciudadana y gestión de riego de desastres y de ese millón cuatrocientos mil soles justamente para desarrollar los siete procesos de GRD pasa a un promedio de trescientos mil a trescientos cincuenta mil soles entonces imagínense la diferencia que enmarcan las dos unidades orgánicas tanto la CITSE y tanto el desarrollo económico ¿no? es por eso justamente que ¿por qué le dan tanta importancia a la CITSE de acuerdo a la 068 ¿no? justamente porque genera más recaudación y genera más presupuesto para los PIA de los digitales ¿no? hay que entender también que la gestión de riego de desastres para desarrollar los siete procesos lastimosamente no vende ¿no? a los alcaldes ¿no? ustedes recordarán en el año dos mil diecisiete cuando se produjo el fenómeno del niño costero en el caso de Lima Metropolitana no era una gerencia lo que es ahora ¿no? era una sugerencia de defensa civil y gestión de riego de desastres ocurrió el evento del niño y se formó en una gerencia ¿no? entonces no es que sea alarmista pero verdaderamente se necesita un sismo de grandes magnitudes en Lima Metropolitana para que los alcaldes y otros consejos municipales deban entender cuál es la gran importancia que tiene que ver mucho la gestión de riego y desastres ¿no? como lo dijo Milagros por no gastar tres dólares vas a perder treinta dólares inclusive hasta tres millones de dólares ¿no? y bueno bien Miguel muy clara la pregunta igual para Milagros sobre todo en el tema de asignación presupuestal en algunas municipalidades no se gasta el monto asignado ¿no? y esto vuelve al MEF nuevamente ¿no? ¿qué podrías opinar al respecto de Milagros? ahí hay hay varios aspectos que los mencionaba César es respecto a hacer planificación conocer César puedes aportar tu micrófono por favor gracias conocer los instrumentos de gestión es decir tanto el plan operativa institucional tanto el plan estratégico institucional ¿no? que todas estas medidas que identifico no solamente estén dentro de los planes de gestión por proceso de la gestión de riesgo desastres sino también estén articulados a los planes territoriales por ejemplo tenemos dentro del reglamento de acontecimiento territorial y desarrollo urbano ya nos establece que dentro de los planes urbanos ¿no? se incorpore el análisis o la gestión de riesgo de desastres y la gestión ambiental entonces hay que mirar la gestión de riesgo de desastres desde como le decía desde hay que tener una mirada macro y por tanto lo comento porque si nosotros no incorporamos dentro de nuestros planes institucionales o en los gobiernos locales nos incorpora las funciones que debe realizar la área la sugerencia de gestión de riesgo de desastres ¿cómo yo puedo solicitar un presupuesto? entonces porque mi asignación presupuestal va a ir alineado a las funciones que yo tenga también en la oficina ¿no? entonces ahí es un tanto el tema y hacerlo en el debido tiempo muchos de los planes sobre archivos institucionales son un copia y pega y los que estamos en el sector público lo sabemos es decir pasan pasan los años y se sigue manteniendo el mismo plan ni siquiera nos detienen en algunos casos ni siquiera se detienen a analizarlo se sigue asignando el mismo presupuesto cuando ya sabemos que para la implementación de estas de todas estas acciones que identifiquemos tanto para prevención reducción preparación ¿no? y también el tema reserva de contingencia entonces no 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 logramos hacer una reestructuración es decir seguimos manteniendo planes que en realidad no son viables ¿no? no asignamos los recursos en el debido momento como sabemos los presupuestos cierran en julio en agosto ya se deben estar cerrando los presupuestos para el próximo año sin embargo recién muchos muchas autoridades a fin de año comienzan a interesarse en el tema cuando saben que el próximo año ya no van a tener presupuesto y están pidiendo los saldos de balance y siempre retorna siempre retorna presupuesto al estado ¿por qué? porque no se tiene tampoco la capacidad de gasto no se tiene la capacidad de gasto nosotros desde o los que estamos en la gestión de riesgo de desastres procuramos que se involucre el presupuesto ¿no? pero muchas veces la debilidad es de que si no tienes un instrumento de gestión como el TUPOY o TUPAY que te respalda para que puedas incluir ¿no? o solicitar la asignación presupuestal por las funciones que te corresponden entonces no va a ser viable entonces yo creo que también hay un trabajo como ya lo decíamos el conocer gestión pública el ser gestores públicos ¿no? eso sería eso sería me parece mi claro gracias le damos el pase rápido a César porque tiene como estamos en el tema de una emergencia ahorita en San Martín de Porres le doy rápidamente el pase para su palabra final y de César que nos pudiera dar algunas conclusiones al respecto César escuchamos muy bien gracias sí gracias en inicio disculpar saben que hay un incendio grande en la avenida Perú en San Martín de Porres y bueno estoy en contacto por eso que a veces pago mi cámara hay algo que vuelvo y volver a repetir todo depende de la voluntad política para la gestión del riesgo es el sistema que tenemos por otro lado hay algo muy importante que de repente no hemos tocado y quiero acuñarlo es el tema de los fondos concursables como gestión en el año 2011 se inició el PMM el plan de modernización municipal y el PI que es el plan de incentivos tuve la oportunidad de trabajar como capacitador nacional en el tema de cumplimiento de las de las famosas metas que tenemos ahora ¿sí? y recordemos que la asignación para su pesar porque hace un momento hablaron de eso va a depender del tipo de municipalidad que es ¿cierto? y va a depender la asignación presupuestal depende del FONCOMUN que está basado en índice de población finalmente ¿sí? entonces les digo esto porque cuando trabajamos en el MEF como piloto para el tema del cumplimiento de metas se le asignó una tarea en el tema de gestión del riesgo que es la identificación de peligros entonces mucho depende del tipo de municipalidad porque la municipalidad tipo A tipo B tipo C todavía hasta la D tal vez tienen una infraestructura una dotación de equipamiento importante que le permite cumplir y entonces ahí discutíamos en el MEF cuál iba a ser la la salvedad para la musicalidad tipo E por ejemplo ¿no? entonces dijimos bueno en todo caso que ellos envíen por correo que importa un mapa a mano alzada ¿no? porque lo que se quiere es concursar para incentivar la modernización municipal lo que se quería y hasta ahora se sostiene este plan y de ahí pasó identificación de análisis de vulnerabilidad y después de riesgo ¿no? después las fichas y así ha avanzado y esta es una oportunidad importante que tienen los los alcaldes para poder hacer gestión del riesgo y también para acceder a un fondo concursable no porque finalmente es gestión y la regla de juego importante eran de que esos esa asignación presupuestal pueda utilizarse en lo que nosotros estamos proyectando que era el tema de obras de prevención no quería acortar eso y finalmente decirle de que mucho depende de la concepción que tenga el alcalde y nosotros como de lo que es la gestión y nosotros como asesores como geógrafos asesores debemos hacerle ver que la que la ley veintinueve seis sesenta y cuatro es transversal a todos los procesos que tengamos de hoy en adelante y puede cumplir finalmente finalmente lo que quiere y el espíritu de la norma es la salvaguarda de la vida de la población ¿sí? muchas gracias gracias César te damos el agradecimiento estás ahorita en una emergencia desentendible eso han quedado preguntas pendientes ¿no? de algunos asistentes que están preguntando a través del Zoom a manera de resumen ya para finalizar este evento de conversatorio sobre todo del rol del geógrafo en los gobiernos locales en la GRD hemos visto que nosotros podemos desarrollarnos en algunos aspectos relacionados a gestión de riesgo de desastres pero con conocimiento de la gestión pública sobre todo es uno de los aspectos a resaltar en este conversatorio luego hay otro que ya se ha mencionado en el tema de las herramientas nosotros tenemos una herramienta muy potente que son los sistemas de información geográfica y eso debe ser nuestra herramienta principal sobre todo para identificar los peligros a través de herramientas como ya mencioné los SIG ¿no? y también plataformas digitales ya mencionadas anteriormente en otros espacios como el SIGRID y el SINPAT ¿no? Igualmente se ha mencionado conocimiento de lo que son el tema financiero o la famosa estrategia financiera que es adentro de la política nacional de GRD igualmente sería también una fortaleza por parte de nosotros el tema de la expertise el tema físico y el tema social sobre todo ¿no? los evaluadores de riesgo se ha mencionado también que algunos profesionales no tienen no tengan esa expertise sobre todo en el tema del análisis de la vulnerabilidad ¿no? en realidad es un equipo técnico el evaluador de riesgo no solamente es un evaluador de riesgo que te va a evaluar en este caso el nivel de riesgo identificar el peligro analizar la vulnerabilidad pero también se debe apoyar en otros profesionales ¿no? como equipo técnico y también en los equipos técnicos para formalización preneal en los análisis de riesgo igualmente se está mencionando otro aspecto que se ha considerado a manera de conclusión he referido a los espacios ¿no? para ganar o espacios que estamos recuperando de a pocos pero todavía son insuficientes como geógrafos ¿no? tenemos habilidades tenemos herramientas tenemos el conocimiento tenemos la la experiencia en algunos casos nos faltaría solamente como diría como diría un profesor de la universidad creérnosla para que podamos elevar el nivel ¿no? sobre todo en la toma de decisiones con respecto a la GRD igualmente incidencia política también es otro aspecto que se ha tocado en este conversatorio y sobre todo la ganas y también la vocación de servicio sobre todo y siempre lo diré con otros colegas conversando de estos temas la gestión de riesgo de desastres es una vocación y el que no tiene vocación de servicio porque es el día a día en este caso César por ejemplo tiene una emergencia esa es vocación hay que tener vocación porque está en salvaguarda la vida humana hay que tener en claro estos aspectos muy importantes bien quisiera agradecer a los ponentes a Milagros a Miguel le doy algunas palabras finales para Miguel Miguel te escuchamos algunas palabras finales bueno muchas gracias por la invitación a la comisión de geografía y gestión de riesgo de desastres quiero llegar como conclusión simplemente de que hay un ente principal en la cual debe desarrollar diferentes metodologías y parámetros referentes a la evaluación de riesgo de desastres y la cual es la universidad misma la universidad misma no solamente debe ofrecer justamente profesionales técnicos analistas en ese sentido sino darnos a través de todo el conocimiento que hemos recibido como geógrafos tener una función bastante crítica en lo que respecta a la ley 29664 y en lo que respecta a los procesos de gestión de riesgo de desastres a mi parecer las evaluaciones de riesgo de desastres que se hacen en el país no llegan al 100% de todos los discritos del país por muy alto costo por muy complejo su metodología tanto de SATI tanto en análisis de la vulnerabilidad de no necesidad de peligro en la cual un discrito con poco presupuesto le será imposible desarrollar entonces en este caso la universidad fue un papel bastante importante en crear justamente metodologías que puedan desarrollar estos discritos y elevarlas justamente a diferentes instituciones técnicas como el CENEPRE y como el INDESI en la cual se pueden aplicar mediante resoluciones ministeriales muchas gracias de todos modos gracias Miguel también para milagros agradecerle su participación y a manera de conclusión tienes una breve conclusión milagro de todo este evento que hemos tenido el día de hoy agradecer la invitación de colegios de geógrafos y también reconocer el trabajo que viene realizando la comisión de gestión de riesgo de desastres es muy grato saber que hay muchos colegas involucrados muchos estudiantes egresados profesionales que ya tienen mucho tiempo ejerciéndose en la materia es bastante grato porque no es la participación que veíamos hace muchos años atrás yo comencé la gestión de riesgo en el año 2011 justo cuando se promulgó esta norma nuestro campo de gestión de alguna forma era involucrarnos con los civiles con otras especialidades ahora sí podemos como decía Miguel evaluar en la normativa existente y suplementación pero desde otra mirada desde otra mirada profesional desde una mirada como geógrafos ahora mi reflexión sería como lo comenté todos los profesionales o colegas que quieran o que tengan esta vocación de especializarse en la gestión de riesgo de desastres pues que entiendan que es un trabajo que tiene que tener una mirada bastante humana como lo decía el conocimiento científico el conocimiento técnico lo tenemos y lo podemos adquirir pero si no tenemos esa vocación para trabajar con la población entender a la población e involucrarlos ¿no? asimismo en la capacidad de poder hacer gestión pública ser buenos gestores públicos entonces les sugería que no se que no haga que no haga desciende riesgo de desastres no sé ¿no? porque es es un compromiso que asumes ¿no? una emergencia o un desastre se puede presentar en cualquier momento y desde el lugar donde tú te encuentres ya asumiste ese compromiso y tienes y sabes que cada una de las decisiones que tú tomes en el momento puede salvar la vida de la persona así mismo no solamente en el momento que ocurre un desastre sino antes como antes en la ley del cine se manejamos el antes y el antes después pues ahora dentro de los procesos de estimación prevención o traducción si tú realmente ejecutas estos procesos vas a evitar que al momento en que ocurra un evento se pierdan las vidas humanas es decir puede ocurrir un evento y puede haber afectación de medios de vida puede haber pérdidas de bienes materiales que son recuperables pero la vida de las personas jamás la vas a recuperar entonces yo creo que hay que tener una mirada bastante humana en gestión de riesgo de desastres y tener esa vocación de servicio como mencionaba entonces es mi reflexión final Gracias Milagros agradecerte tu participación es cierto sería algo ideal tener al menos un geógrafo en una municipalidad local o distrital o provincial son 1800 municipalidades distritales y más de 100 provinciales y 25 gobiernos regionales al menos se está y los antropoblados así es y los antropoblados que son aún más numerosos muy cierto paso a paso estamos logrando algunos espacios a mí me alegra mucho que algunos colegas jóvenes están entrando a la temática de gestión de riesgo es cierto que hay que leer mucho normativa pero es muy importante tener conocimiento de todo esto para articular los procesos y sobre todo implementar en los gobiernos locales bien agradecer a todos su participación agradecer también a Noelia Alvarado de la comisión de geografía y gestión de riesgo de desastres por apoyarnos a través del Zoom con las preguntas y nuevamente agradecer a la junta directiva del colegio de geografía del Perú por darnos la oportunidad como comisión de hacer estos conversatorios que es el primer conversatorio en este tema y en los próximos meses se darán otros conversatorios de otras temáticas agradecer a todos cuídense todos mucho y cuídense cuiden a su familia hasta luego gracias gracias Miguel gracias gracias Gilmer gracias a todos gracias chicos gracias chao César cuídate gracias Gracias. 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 Gracias.